La cancha de la población Víctor Domingo Silva, que está junto a su sede comunitaria y al sector recreativo, tiene un antes y un después luego del llamado a los vecinos a nuestro medio de comunicación. El municipio, por encargo de su señor alcalde, don Alejandro Guaracanumán, acogieron la solicitud de reposición de los arcos de básquetbol y su entorno, logrando dejar en óptimas condiciones este espacio deportivo, solicitando se mantenga su cuidado y mantención, ya que es un espacio público que sirve para toda la comunidad.